¡Bounce! El pasado fin de semana, se enfrentaron Juventud La Palma con la UNAS, Porongo con Aucayacu. ¡Gol, gol, gol! ¡De la UNAS, señoras y señores! ¡Nerio, Nerio, Nerio Inminio! ¡Golazo para la UNAS! ¡Nos vamos al encuentro de Tingo María, donde estuvo Juventud La Palma representándonos! ¿Cómo quedó el encuentro? Juventud La Palma se llevó la victoria con tres goles a uno de la UNAS. ¡Viene Jordani, Jordani, Jordani y busca con quién jugar! ¡Ahora le tiene a Axel Japa! ¡Aaxel Japa! ¡Ahora Nerio Inminio que busca con quién jugar! ¡Lo tiene Rony! ¡Sí! ¡Casi, casi se iba Rony Tello! Con esto, ya estamos a un paso de la siguiente etapa de la Copa Perú 2023. En este fin de semana, Juventud La Palma y la UNAS jugarán en el Estadio Municipal de Tocache, donde hacemos la invocación, la invitación a todos los tocachinos a alentar a nuestro equipo, a los que nos representan. ¡Señora, sí, señores! ¡Renzo Pinedo! ¡Casi, casi! ¡Ay, ay, ay! ¡Señora, sí, señores! ¡Los palos son! ¡Sale Daniel Gastelú! ¡Sale a Chapa Mariposa de Daniel Gastelú! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Juventud! ¡La Palma, señoras y señores! ¡Danielito Gastelú salió a Chapa Mariposa! ¡Gol! ¡Ada sigue, se mete en el área! ¡Ahora sí, el área de peligro! ¡Se viene la tensión a Ucayacu! ¡Qué tal te disparo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Va a pegar arriba al centro! ¡Quién aparece por ahí en el área! ¡Gol! ¡Uy! Así también, en el estadio municipal, el último fin de semana se presentó, nada más y nada menos, que Porongo con Ucayacu, donde sufrió una derrota terrible, los muchachos de Porongo, por seis goles a cero. Sí, 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 seis goles a cero. Y debe ser parte de la frustración, debe ser parte de la desesperación, que un marcador abajo de dos goles a cero, y con esto lo perjudica lo que es a su equipo por ahora. Claudio se mete a tensión, recupera a tensión Linares. ¡Uy! Se viene Claudio, 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 ¡Gol! ¡Gol! Se le quebró el tobillo. Sí, no se fue por el tema del campo, donde empezó mal, y peor se fue enganchado, y realmente se perjudica. Alexis Panduro, quien venía a darle muchas buenas alegrías al equipo de Porongo, por ahora es una ronda muy lamentable lo que acaba de ocurrir en el estadio de Tocache. Como dicen por ahí, esperemos que se recupere, ya que en el deporte no hay lógica. El aliento para los muchachos de Porongo, de parte de todos los tocachinos, las vibras positivas. Hablábamos, hablábamos durante la semana, hablábamos... En Inger Torres, nuevamente, balón al centro, para quien ahí está... ¡Gol! ¡Gol! Con quien... Dávila, aparece ahí... Ahora sí recupera Porongo, Porongo, buscándole atención... ¡Uy! ¡Penal! A favor de Deportivo Porongo. Ahora juega Aucayacu, arriba para buscarle a quien aparece ahí, está... ¡Gol! Así se viene desarrollando la Copa Perú en esta etapa, y esperemos que tengamos buenos resultados de parte de los equipos tocachinos. ¿Sí o no? Que vive el deporte. Parecía que había falta, pero no hay nada, dice el árbitro. Mesa, Torres, Mesa, ahí... ¡Uy! Y la tocó Claudio, gol. ¡Gol! 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 Bounce.